Atención Don Luis, atención Don Luis, atención Un aplauso muy fuerte porque se va a dar Este Isuzu IMAX El ganador del Isuzu IMAX, cero kilómetros Cortesía de Cade Sur Muchas felicidades Este carro, este Isuzu IMAX estacionado acá El Cade Sur es totalmente suyo De tomar por primera vez en volante Este increíble, este magnífico Isuzu IMAX 2017 Cortesía de Cade Sur Felicidades, un aplauso muy fuerte de Don Luis Carija Calvos Tres años de ser cliente Este fue el momento en que Don Luis, vecino de Damas de Quepos Se ganó el carro de la promoción Raspa y Gana de Cade Sur La emoción embargó a este hombre Quien hasta derramó lágrimas tras ganarse el vehículo nuevo de paquete Muy emocionado, sí, claro Que nunca he sacado un premio de eso No, y emocionado, no tengo palabras No, siempre le dije a Dios pon tu mano primero que la mía Nada más ¿Qué va a hacer con el carrito? No sabemos porque somos dos dueños Entonces no sabemos ahorita qué vamos a hacer Si se va a quedar o se va a hacer en otra cosa Se va a vender, no se sabe El cierre de esta promoción de Raspa y Gana de Cade Sur Tuvo 10 grandes premios Entre ellos, dos motocicletas Cuatro órdenes de compra por 400 mil colones Tres premios de un millón de colones Y el carro que se fue para Quepos Una promoción que dejó muy satisfechos a todos en la cadena de detallistas del Sur Hicimos esta promoción de Raspa y Gana con Cade Sur Es la promoción mayorista, la de hoy Ayer hicimos una promoción de cliente general Con muchos premios y bien bonita Ustedes vieron la participación y la influencia de cliente fue bastante buena Y hoy en esta promoción Vieras que interesante Más de 100 mil raspas hicimos Y una promoción de muchos millones Por decirlo así Arrancamos el 15 de julio Y terminamos el 18 del mes pasado De enero Y terminando una promoción Viene la siguiente En Cade Sur ya listan una nueva que saldrá en los próximos días Y que igual que Raspa y Gana Estará llena de sorpresas y grandes premios Eso es una característica de nuestra empresa Que todo el año pasamos sacándole juguito A todas las épocas Ya nos preparamos con todo lo de Semana Santa Y abonado a todas esas promociones de Semana Santa También viene la promoción de verano Que son órdenes de compra Y esta vez queremos hacer muchas órdenes de compra Para los que quedaron ahí sin premiosito Ojalá tengan más opciones para esta promoción que viene En Cade Sur siempre piensan en sus clientes Con grandes promociones durante todo el año